Si bien todos los eventos que se realizaron en el Cuarto Encuentro Internacional de Culturas Andinas fueron de especial relevancia, atrajo mucha gente en la medicina ancestral que practican curaca, chamanes, taitas y mamas desde tiempos inmemoriales y que ahora en la modernidad se le reconoce por su efectividad. He aquí algunas apreciaciones de estos médicos ancestrales, destacan el poder de la coca, el peyote, el yagé, el rapé y sananga, entre otros. Estas plantas, se puede decir, es como la primera medicina. Usando esto, si usted no hace mal a nadie ni a la naturaleza, usted es sano. Pero si usted anda destruyendo la naturaleza, destruyendo la humanidad, pues uno nunca llega a envejecer. Lo que veníamos hablando en estos tiempos es que las plantas son manifestaciones de las energías minerales y las energías vegetales que se encuentran en cada entorno, pues de la biodiversidad de cada territorio, ¿no? Entonces, a través de su molécula pueden ayudarnos con sustancias que ya están dentro del cuerpo. Entonces, es nada más una manera de poder conocerse a sí mismo, ¿no? Es relacionarse con el entorno. Miren, el yo por nosotros, en el mundo hay dos clases de enfermedades. Natural, brujería que llaman. A nosotros nos dicen brujo, brujo no somos. Brujo es el que hace maldades. Cuando hay una enfermedad, brujerías, al cuerpo de una persona, el doctor occidental no lo encuentra. Le puede hacer examen del sangre, del popó, de la orina, usted está bien. Pero el paciente dice, me siento mal. Nosotros tenemos un estudio sobre el celeste, de allá nos manda una fuerza, una energía, un poder para diagnosticar. Cuando es natural, no tiene nada. Cuando es brujería, hay un insecto oscuro, anda más o menos a 40 centímetros. Desde allá, le chupa la energía, el espíritu le está atacando directamente. No está afectada la sangre, no está afectada nada. Nosotros estudiamos para conocer así la enfermedad, para así mismo decir, ah, esto es lo que usted tiene. Así mismo para hacer la curación. Los curacas manifiestan que los diferentes gobiernos los tienen abandonados. Sin embargo, sobreviven con sus prácticas alimentarias y de salud, que a la postre son más sanas y bondadosas que las de la modernidad. La educación es totalmente diferente a las que le ofrece el Ministerio de Educación Nacional. Por educación, pues, para nosotros no es educación, porque esa es una educación de otra cultura, ¿no? Por eso estamos hablando de una educación propia, que las malocas se convierta como unas universidades ancestrales de control territorial del buen vivir de la sociedad. Nosotros somos una moneda de oro. Al mismo tiempo somos basura, alante del gobierno. El gobierno, porque como nosotros no tenemos un sueldo fijo, no tenemos título para tener un sueldo fijo, para así mismo pagar impuestos. Nosotros vivimos de la naturaleza. Sembramos, comemos, fruta, silvestre. Nosotros no pagamos impuestos al gobierno. El gobierno nos quiere acabar. Pero gracias a Dios, que nuestros dioses nos dieron poder para así mismo defendernos. Así quiere el gobierno, nunca nos va a acabar. Pero sí, nosotros tenemos con que ganar también. Gracias. Gracias. Gracias.